El viernes finaliza el proceso de escolarización para el curso 2014-2015 con la publicación de las listas definitivas y ante el exceso de oferta de plazas en algunas zonas, Chunta Aragonesista ha pedido hoy que no se supriman unidades en la escuela pública y que tampoco se amplíen los conciertos con centros privados. Chunta denuncia que se está haciendo un modelo educativo desequilibrado, sin calidad y con riesgo de que se creen guetos. Lo denunciaba hoy Chunta Aragonesista. El sistema educativo del gobierno de Rudi es desequilibrado. No prima la educación pública frente a la concertada y responde, dicen, solo a criterios economicistas. La pública cubre el 64% de las plazas que oferta. 64% de las plazas que oferta la pública y la concertada cubre el 94% de plazas que oferta. ¿Qué significa esto? Que los centros públicos están convirtiendo en guetos donde la procedencia social de los alumnos condiciona la oferta y la demanda. Por eso piden que si hay que suprimir unidades escolares se hagan los centros privados concertados y no en los públicos. Además reclaman la construcción de nuevos colegios públicos en zonas como Monte Canal o Valdez Partera. Y mientras tanto... Que haya en Monte Canal y en Valdez Partera Aulas Puente mientras se construyen los centros necesarios en esa zona que para eso sería necesario revisar el plan de infraestructuras, cosa que la consejera parece ser que no está muy dispuesta porque la alternativa es sin duda un centro privado. Chunta también propone ratios más bajas para evitar la supresión de vías escolares y que se amplíe la oferta de plazas para educación especial en los centros públicos. Peticiones que se debatirán esta semana en el Pleno de las Cortes de Aragón.